Este partido termina hasta el pitazo final. Entra ya y apuesta en vivo en betplay.com.co Aún tienes tiempo de ganar. Apuesta a la tu pasión con Betplay. Por más que se diga que hay que apoyar lo nuestro, o que se critique que hay mucho turista en el fútbol colombiano, en la de mayor deberían cuestionarse si realmente es necesario que el cupo de jugadores extranjeros sea tan limitado. Principalmente por el poderío monetario que tienen algunos equipos como Atlético Nacional, que al completar el cupo de cuatro jugadores empiezan a mirar a los jugadores colombianos en la liga que estén en su mejor nivel, que afecta a los otros equipos tanto en liga y de una u otra manera en los torneos internacionales. Por otro lado, el jugador colombiano está teniendo muchas salidas hacia el fútbol del extranjero, incluso sin tener que jugar en la liga. Casos puntuales como el de Alfredo Morelos, de Iván Mauricio Arboleda o incluso el Cucho Hernández, que en la A solamente jugó cinco partidos. Entonces, hay que potenciar la llegada de jugadores extranjeros. Uno, para mejorar el espectáculo. Y segundo, aprovechar de que en los torneos con Mebol no hay ninguna restricción para estos jugadores y evitar que se repitan actuaciones en los torneos internacionales como los de este año.